Es Black Panther, el público estará muy familiarizado con la nación africana de Wakanda, pero aún así, al ver la cantidad de Avengers que se abre en paso, les provoca escalofríos. Banner puede comenzar en la ciudad de Nueva York, pero llegará a África junto a Stark y un montón de otros Vengadores como el Capitán América, Black Widow y Falcon. Número 4. Sabemos de que Thanos vendría a nuestro planeta, eso fue inevitable. No sabemos dónde aparecería, de que la batalla de Nueva York en los Avengers solo fue un precursor de lo que seguramente será una confrontación masiva en la Gran Manzana. Número 5. ¿Con quién se encontraría Thanos durante su primera parada en nuestro planeta? Nada menos que el Hombre Araña, que se muestra en un autobús escolar en un viaje de clase hasta que su sentido arácnido hace aparición, y lo lleva al portal de Manhattan antes mencionado. Y en la siguiente escena, vemos a Spider deslizándose por el portal usando el traje Iron Spider, que vimos en el final de Home Comic. Número 6. En esta escena parece estar conectada al final de Thor Ragnar, donde asumimos que Thanos se dirige al barco de Thor en su búsqueda por la Piedra Infinita. En esta foto de estos pies enormes que pisan cuerpos muertos, me hace creer que Thanos, o posiblemente un miembro de su Orden Negra, sube al barco en el que vimos a Thor, Hulk y Loki, y borra una tonelada de personas inocentes. Número 7. En la siguiente escena, vemos a Loki entregándole el Tesseractor a alguien. Nuevamente, probablemente Thanos, pero tal vez un miembro del Orden Negro. Recordemos que vimos a Loki arrebatar este cubo de la bóveda de Odín en Thor Ragnarok. ¿Será que el Tesseractor será la primera piedra de Thanos? O ya tiene uno. Número 8. Antes de llegar al Capitán América, este está escondido después de los sucesos del Capitán América Guerra Civil. Su objetivo es desconocido. Este emerge de las sombras para unirse a la batalla. Scarlet Witch mira hacia atrás y parece algo sorprendida y agradecida de que el Capitán América haya llegado. Número 9. Esta captura de pantalla borrosa es una batalla en escalada en los campos de Wakanda y muestra a Black Panther luchando contra lo que se puede describir como una bestia de estilo predador. Esto muestra que la amenaza contra nuestro planeta no solo es Thanos. Thanos trae un ejército y serán criaturas nunca antes vistas. Número 10. Esto ha sido especulado en numerosas ocasiones por los expertos preguntándose cómo Thanos adquiriría todas sus piedras necesarias, ya que uno de ellos, la piedra de la mente, estaba acostumbrado a la vida, ya que se encuentra en la frente de Vision. Bueno, vemos cómo es removido por la fuerza de su cráneo. ¿Esto matará a Vision? ¿Hedirlo? ¿Los súbditos de Thanos realmente tendrán éxito en esto? ¿O este es el comienzo de una pelea más grande? Número 11. Al menos, probablemente más. Esta toma muestra dos piedras en el guante del infinito. Todavía no tiene la piedra de la mente, por lo que creo que Vision podría prevalecer al aferrarse a ella. Por el momento. Número 12. Esta no es una gran sorpresa cuando el Cap entrega al soldado del invierno a Black Panther al final de la Guerra Civil. Sabíamos que esto sería temporal. Esto podría explicarse en una escena poscrédito al final de la película de Black Panther, ya que nos conduce a Avengers Infinity War. Número 13. Esta es una gran sorpresa. Sabíamos que Bucky iba a regresar, pero ¿Máquina de Guerra? Él sobrevivió y está semiperalizado al final.